¡Prepárense para asombrarse! Hola, hola, cordial saludo para todos y para todas. Nos encontramos de nuevo para compartir una lectura sobre las niñas rebeldes, es decir, todas aquellas que han estado detrás de su propio sueño y, bueno, lo han logrado. ¡Esa es la clave del éxito! El día de hoy tenemos a Maya Gaveira, surfista. Había una vez una niña a la que le encantaban las olas, pero no aquellas en las que se puede chapotear ahí en la orilla, ni tampoco las que se ven desde los muelles. No, a Maya le encantaban las olas super mega gigantescas. ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué? ¿Has visto una ola super mega gigantesca? Y quería convertirse en la super heroína del surf. ¿Y qué? ¿Es bueno? ¿Que sí es bueno? No de nuevo, Maya, le decía a su mamá cuando se iba a la playa. ¡Ay, siempre estás mojada y fría y todos los que surfean son hombres! Pero a Maya eso no le importaba, surfear era su pasión. Pues más les vale a esos chicos que se acostumbran a mí, contestaba. Empezó a viajar por el mundo, buscó las olas más grandes, gigantescas posibles en Australia, Hawaii, Portugal y Brasil. Maya tomó el primer vuelo que la llevara a la siguiente ola. ¡Uy, cuidado que me voy volando! Una vez en Sudáfrica, surfeó la ola, una ola de 14 metros. Mira, ¿cuánto mides tú? Calcula, 14 metros de altura. La más alta que haya montado cualquier mujer surfista. ¡Eso es algo que no se ve todos los días! También ganó casi todas las principales competencias y se convirtió en la surfista mejor pagada del mundo. ¡Claro que sí, campeón! Sin embargo, un día que estaba surfeando en Portugal, una ola la tomó por sorpresa. El muro de agua la aplastó y la sumergió por completo. ¡Esto se va a poner feo! Maya se rompió varios huesos y estuvo a punto de ahogarse antes de que un amigo la rescatara y le diera primeros auxilios. Después de un incidente tan aterrador, la mayoría de la gente temería volver al agua y pensaría en cambiar de carrera. ¿Tú qué crees que hizo Maya? ¡Perdón! ¿Quieres repetir tu pregunta, por favor? Pues no, no abandonó eso. Tan pronto se recuperó, volvió a la misma playa de Portugal. ¡Me encanta! afirma. Las olas aquí son grandiosas. Sí, en Portugal las olas realmente son grandiosas. Maya nació el 10 de abril de 1987 en Brasil. Y bueno, una frase ya es, corrí mucho, surfeé mucho y me esforcé mucho. ¡Hola! ¡Qué divertido fue eso! Aunque por poco no lo logramos. Tenemos aquí una ilustración de Martina Paukova. Y bueno, pues, a todas aquellas chicas que sueñan con tomar esa tabla y salir por el mundo a surfear, pues, hay que hacerlo. Bonita noche, bonito día, bonito tiempo para todos. Gracias por estar aquí. Adiós, Master.